¿Cómo nos preparamos? En colaboración con IAB Europa. Hemos realizado un estudio a principios de año en Europa con más de 600 respuestas y queríamos analizar, queremos que todos los participantes entendieran por qué todo se ha vuelto tan importante y relevante. Es un estudio genérico, pero también hablaré de algunos elementos particulares de España, Portugal e Italia, Europa del Sur. Por ejemplo, solo en España teníamos más de 100 respuestas, así que la presencia y las operaciones son muy importantes en cuanto al mercado local. Y todos los participantes gestionan un gasto de 3.000 millones de euros aproximadamente. Para los interesados en el informe, tenemos el europeo que se lanzó por parte de IAB y el de Europa del Sur estará disponible en dos semanas. Si nos fijamos en la primera gráfica, vemos que la pregunta reside en ¿cuáles son los factores importantes para tener una campaña de éxito eficaz? ¿Cómo el presupuesto y el targeting se utilizan aquí? Hace algunos años habremos visto que los presupuestos serán la prioridad de la agenda. Mucho dinero, pues mucho éxito con la campaña. Hoy en día se puede ser muy inteligente con herramientas programáticas que analizan datos y de hecho esto permite un mejor targeting. De hecho, el targeting es la mejor forma para tener una campaña eficaz. Otro factor importante es que aportan las compras programáticas. ¿Qué diferencia puede marcar en mi actividad empresarial? Hablando con personas de Europa del Sur, hemos observado que lo más importante, un 47%, es la capacidad de mejorar el targeting. Es el mayor factor de crecimiento de las empresas. En Europa del Sur, los datos programáticos permiten a los anunciantes y a los vendedores sobresalir en sus campañas. Europa está de acuerdo en esto, pero este personaje es especialmente alto en Europa del Sur. No solo se trata de abrazar la tecnología, sino de que esta herramienta abre la puerta a este océano de datos. Y esto en cuanto al por qué la programática es importante en el sector. Pensemos ahora cómo se está adoptando. Podríamos hablar largo y tendido sobre todo ello, pero hay algunos procesos bastante doloresos en cuanto a este ecosistema. Y es importante ver aquí, en este estudio, vemos aquí en gris y en amarillo. En gris vemos una parte en el sur de Europa y en amarillo el resto de Europa. Se trata de hacer compras inteligentes, pero además en este análisis es interesante ver qué está sucediendo con los vendedores que están quedándose atrás y solo en Europa representan el 15% de la oportunidad. ¿Por qué es importante? Porque se trata de un ecosistema. Hemos hablado antes de la importancia de las asociaciones. Porque los vendedores tienen los inventarios, pueden vender los datos, los compradores pueden acceder de manera más eficaz. Si los anunciantes no están adoptando estas herramientas, pues esto limita el crecimiento. Así que como comunidad, como sector comunitario, debemos intentar cerrar este vacío y se está dedicando mucha energía a compartir el conocimiento, por ejemplo, con IAB, tenemos otras sesiones informativas con otros socios, etcétera, para asegurarnos de que difundimos la palabra y todo el mundo está a gusto con esta nueva tecnología. También hemos adquirido Alenti recientemente que es una solución de movilidad y es importante porque facilita el diálogo entre agencias y anunciantes. Para explicarles por qué estamos, por qué se compran contenidos, cómo mejoran nuestras campañas, cómo las optimizan. Hay mucha inversión en áreas que creemos son importantes para el ecosistema y para adoptar las tecnologías más rápidamente y será un placer debatir sobre esto con todos ustedes para involucrar a todos los actores. La última gráfica que les quería mostrar es precisamente del sur de Europa y por qué van un poco por detrás. El problema principal es que hay una carencia de habilidades. es cómo conseguimos expertos, cómo educamos a las personas para que puedan después hacer este trabajo y esto les está afectando a todo el mundo. El siguiente obviamente es el presupuesto. Lo que resulta muy interesante en el sur de Europa es que las organizaciones están un poco retrasadas porque están esperando que cambie el sistema. Eso es muy humano pero quizás podríamos ayudar un poco. En los últimos minutos que me quedan quiero darles unas ideas para el futuro. ¿Hacia dónde va el futuro de la publicidad programática y cómo pueden aplicar estas ideas en sus propias empresas? ¿Hacia dónde se dirige el mercado? Si están aquí es porque ven que es un mercado con muchas oportunidades y se cree que llegue a 74 mil millones de dólares en 2017. Es decir que se predice que va a crecer más rápido que la búsqueda y eso pues es muy buena noticia para todas las herramientas que nosotros estamos creando en esta industria. Sin embargo la programática no es una solución que valga para todo mundo. De hecho la belleza es que se puede adaptar a diferentes tipos de negociación o lo que llamamos mercados. El concepto de mercados si no los conocen muy bien en este contexto lo ha definido IAB y lo que intento hacer es mostrar la diversidad con la que se pueden encontrar y que se puede adaptar a sus modelos de negocio a través de la compra programática. En la parte de abajo de mi diagrama tienen el marketplace de performance estoy seguro que lo conocen muchos de ustedes CPC, CPA y estos valores y en este tipo de transacciones el vendedor es quien dirige la conversación. Si subimos un poquito en la lista de opciones el ATV que es la que se llama mágica que de pronto se llena de anuncios es una manera de invitar al comprador a la conversación se basa en el CPM y permite que el comprador elija según los usuarios a los que se quiere dirigir y el inventario que le interese. Añadiendo un poco otra capa de sofisticación tenemos lo que se llama el mercado de deals o de acuerdos aquí todo mundo juega con igualdad de oportunidades tenemos al comprador y al vendedor que tienen un diálogo abierto y transparente el vendedor usa datos que son relevantes para el comprador y el comprador puja para tener acceso a ese paquete finalmente tenemos la compra programática directa aquí no hay RTV sin embargo hay otras herramientas que permiten ser eficaz e incorporar estas herramientas al entorno al ecosistema la compra programática va a evolucionar de manera diferente según el mercado todos estamos de acuerdo en que está creciendo hemos visto su importancia en las estadísticas pero es interesante ver lo que pasa en cada país el informe que les mencioné antes habla mucho de que es lo que está retrasando algunos de los jugadores y cómo se pueden cerrar esas brechas aquí tenemos a los Países Bajos en 2017 es un estimado y miren dónde está España en comparación no está muy lejos de Alemania les mencionaba antes que los problemas que está teniendo España para adoptar esa tecnología es lo que los está retrasando pero esto se puede cambiar para finalizar comparto algunas ideas con ustedes hablamos de la adopción y del conocimiento que es clara aquí si en algo tienen que invertir inviertan en el conocimiento de la programática para que sus equipos entiendan cómo funciona que es lo más relevante porque tenemos que estar presentes escuchen al consumidor y entiendan el mercado si ustedes no lo hacen alguien más lo hará entonces vayan y cuéntenle al patito amarillo y cuéntenle y cuéntenle y cuéntenle